Música Son los que nos garantizan la estabilidad y la paz en este país Felicitaciones a todos los miembros de la policía que son un ente que regula todos los beneficios a nosotros y todos los perjuicios que puedan llegarnos pues son ellos los vestidos de azul, no mi persona verdad los vestidos de azul de la policía quienes realmente garantizan la estabilidad y la paz en este país Un saludo a nuestra policía nacional en su 43 aniversario y muchas felicidades a ellos y gracias igual por esa gran labor que desempeñan en nuestro municipio Le doy felicidades bueno por el labor de ellos que son muy importantes en el país porque en ese apoyo que los dan en cuidarlos y usted sabe que ayudarlos al peligro pues que a veces uno reconstruye en el camino y en todo eso los apoyan entonces felicidad y que sigan luchando y ayudándolos más Música 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 Música